1.70 1.70 Oh, no, no, no Ella se va conmigo Pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo Pude ser algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo La aprendí a enamorar Lo que le gusta es que lo cambia Feliz de la noche Que la mire, que le diga Te quiero otra vez Me pide que le dé el corazón Solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Le gusta es que Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejó sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga Te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón Solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Gracias Yo los he visto antes a ustedes Y creo que una vez llegaron al estudio, a la casa Sí, una vez los fuimos a visitar A ver cómo era el mundo de la música A nivel profesional Y nos quedamos impactadísimos Un gusto volverlo a ver Un honor realmente, un honor Para mí, hoy día me sorprendieron muchachos Tienen una energía tremenda Porque una cosa es verlos Cuando ahí fuimos y hablamos y todo Pero no los vi nunca en vivo Y impresiona Siempre me sorprende mucho Porque hay tanto talento en Bolivia Que a veces mucha gente no sabe El potencial que hay en los jóvenes hoy en día Porque estoy hablando de que De que eso es un trabajo de mucho tiempo Donde tiene que haber la armonía Llevar a un grupo Porque no es cantar primera, segunda, tercera, bajo Y o contra alto y todo eso Sino que cuando todos sincronizan Y también musicalmente Tienen que estar todo compacto Y eso me gustó Sé que Sé que tienen ahí un potencial Para poder hacer y explotar más adelante Y me va a encantar poder ayudarlos también Muchas gracias Uno setenta Bienvenido chicos A ver Bien enluqueado De verdad los felicito Que tengan en cuenta esos detalles Me pasó algo raro a momentos con ustedes En el sentido de que Sentía que estaban muy preocupados El uno del otro En muchas ocasiones vi que miraban mucho el suelo Como que Estaban muy pendientes de las cosas No fue una mala presentación Bien vocalmente Estuve hablando con Mayra Y hay algunos apoyos vocales Está bien Pero sentía que estaban muy preocupados por eso Y yo siempre le digo a los artistas Les insto a que disfruten de lo que están haciendo No estoy diciendo que no lo hicieron Pero uno debe reflejar también eso Vocalmente son extraordinarios El look impecable Me gusta que cuiden eso Y que vayan marcando tendencias Porque eso es muy importante en un artista Buen trabajo chicos Pero eso es lo negativo Si es que lo voy a rescatar Y lo positivo Una banda tremenda como siempre Bien chicos Gracias Muchas gracias A todos lo encuentro Chicos a ver Agarrando un poco el comentario de David Ustedes vienen preparando esto ya desde el día uno Que salieron desde la temporada Entonces yo puedo entender también Los autopresionados que están ustedes En brindar un show Diferente al que se brindan O al que vienen brindando De un tiempo esta parte Se ve el empeño Se ve el trabajo Nadie lo ha notado Pero te teñiste el pelo No estabas teñido el pelo Desde la anterior semana Y probablemente nos sorprendas La siguiente semana Con otro color de pelo No lo sé Pobre tu estilista Que lo tengas así Pobre tu pelo también Si lo sabré yo por experiencia Pero ¿Qué quiero decir con esto chicos? El trabajo extra Esos detalles Esos detalles Marcan la diferencia En una presentación Y también los detalles Que junto a su mentor Están empezando a hacer En las voces Hoy hicieron armonías Bastante interesantes Que no los había escuchado En la anterior presentación Apoyen este show Con lo que Mayra Les va a dar En recursos vocales Porque eso Los va a hacer crecer Mucho más Entiendo la seriedad Porque son autoexigentes Ya han estado En escenarios grandes Así que nada chicos Acomoden lo que tengan Acomodar Y sigan así Fue un show Que a mí En lo personal Me gustó Muchas gracias Gracias Muchas gracias Hey 70ers ¿Les gustó o no? Ay mis chicos Los quiero Los quiero Los quiero muchísimo Y respeto muchísimo Su visión Como grupo Porque ustedes Ya están funcionando Muy bien No solo aquí En este escenario Si no fuera Yo solamente estoy Para apoyar Su visión Porque su visión De por sí Ya es magnífica Así que Vamos a todavía Explotar mucho más Las voces Y yo entiendo De que ustedes Quieren explotar En escenario Y bailar Que lo hacen Espectacularmente Pero yo los quiero Escuchar cantar más Así que estoy Súper orgullosa Del trabajo increíble Que están haciendo Se ven tremendos Chelo Qué pelo Chelo qué pelo Gracias Maylita Estaba de miedo La verdad Rafa tus botas Las quiero Ya